¡Aquí la luz! ¡Aquí la luz! ¡Aquí la luz! Parece que en este cerro roñoso no hay ni un miserable merch. Lola, yo soy la merch que hay online. ¿Qué le urge a casar a? Necesito así un arco. Permítame, aquí tiene, son 500.000 cenes. ¿Qué? ¿Estás loca? Estaré loca, pero no hay nadie más por acá que te venda este arco bonito nuevecito de baquete. Por la concha de la lola, tengo 200.000, ¿no más? Nah, 300 como mínimo. 200.000, tome. Ya, 220. Gracias, estoy pobre de nuevo, pero al menos tengo mi arco. ¡No tengo playa! ¡Oh! ¡No me queda plata! Y si te vas a buscarme... ¡Uy, dale! ¡Toma! ¡No me queda! Katerin Elgueta. Katerin Elgueta, Mercha. Eso es, jugando con ganas, muchachos. Eso es, el Team Rockalock Online.